Buenos días, ingeniero. ¿Ingeniero? ¿Cómo va, licenciado? ¿Yo? ¿Cómo está, arquitecto? No sé. ¡Eh, maestro! ¡Chef! ¡Microbiólogo! Más allá de lo que todos crean... ¿Qué tal, doctor? ...tener un asilverado dice mucho de ti. Ahora con puerta trasera Multiflex disponible. Find new versiones de ti. Find new roads. Chevrolet. ¡Suscríbete al canal!